Gracias por ver el video Bueno yo creo que no hay ninguna campaña que sea fácil El Partido Popular afronta esta campaña con mucha ilusión, con muchas ganas Y con mucha tranquilidad porque yo creo que es falso Lo que el otro día por ejemplo alguien dijo en la última sesión plenaria Que a los ciudadanos se les puede estar engañando durante 20 años y demás Los ciudadanos vienen confiando reiteradamente en el Partido Popular, en la ciudad de Novelda Y lo hacen simplemente porque saben que somos el único partido Que es capaz de sacar del atolladero en el que estaba el ayuntamiento a la institución municipal En Novelda por ejemplo sabéis que en dos años como mucho El ayuntamiento va a recuperar ya toda la solvencia que tenía y que nunca debía haber perdido Que lo perdió pues gracias a un cuatripartito que hay que evitar el que se redite A nivel nacional sabéis también que el Partido Popular está sacando también del atolladero al país El desempleo cada vez es más bajo Aunque también es cierto que en esta ocasión nos está costando mucho el recuperar todo lo que se destruyó En otras épocas en las que gobernó la izquierda en España y en las que gobernó la izquierda en Novelda Pero desde luego con el esfuerzo de todos, no solo el esfuerzo de nuestros sino con el esfuerzo de todos Lo que sí podemos asegurar es que eso se está consiguiendo Y los ciudadanos de Novelda y los ciudadanos de España lo saben Y como lo saben cada vez que hay una situación complicada depositan su confianza en el Partido Popular Para que el Partido Popular sea el que arregle esa situación Y en este caso yo estoy totalmente convencido de que los ciudadanos de Novelda van a volver a confiar en el Partido Popular Para que se siga desarrollando el trabajo que ya se ha iniciado Y que ha permitido el poder reducir los costes de todos los servicios en 6 millones de euros anuales El gasto municipal en 6 millones de euros anuales Y que está permitiendo contener una deuda que antes era una hemorragia constante Antes íbamos al ritmo de 6 millones de euros cada año en endeudamiento Cada año más en endeudamiento Todo eso hemos sido capaces de cortarlo y hemos sido capaces de cortarlo Además sin eliminar ningún servicio, sin eliminar ninguna prestación Y diciendo la verdad, diciendo las cosas como son, las cosas claras No como han hecho otros partidos políticos Que su solución mágica era el que si había que cerrar servicios, había que cerrarlos Eso los haga hacer todo el mundo, eso es lo fácil Es decir, cierro conservatorios, cierro escuelas infantiles, cierro emisoras de radio Y todo ese dinero me lo ahorro, eso los haga hacer todo el mundo Pero el ser capaces de cortar esa sangría de deuda que había en el ayuntamiento Sin cerrar ningún servicio, eso solo ha sido capaz de hacerlo el Partido Popular Y además, con la particularidad que hemos dicho, que los partidos que proponían esos cierres Lo hacían con la boca pequeñita Es decir, no estaban mostrándose tal cual son ante los ciudadanos Y ha tenido que ser el Partido Popular el que muchas veces haya tenido que decir Oiga, por favor, diga usted a las claras o a los ciudadanos qué es lo que quiere hacer Dígales a las claras que usted lo que quiere es eliminarles servicios de los que les presta el ayuntamiento Y esos partidos que no le han hablado a las claras o a los ciudadanos durante estos cuatro años No pueden tener la confianza de los ciudadanos para los próximos cuatro años Que van a ser años ya de recuperación De recuperación económica en el ayuntamiento Y de una recuperación que además se va a notar en todos los aspectos en la ciudad de Novena De sus palabras, ¿podemos deducir que el PSOE ya no es el partido a batir por el Partido Popular? Vamos a ver, nosotros no nos hemos planteado estas elecciones Como que tenemos que ir a batir a este o aquel partido En absoluto, nosotros estas elecciones nos las hemos planteado Como que tenemos que mostrarle a la ciudadanía Lo que hemos sido capaces de hacer Que no ha sido poco, ha sido mucho Y lo que vamos a ser capaces de hacer durante los próximos cuatro años Otros partidos se están basando única y exclusivamente En que hay que tirar al Partido Popular O sea, si miráis las declaraciones de otros líderes políticos Su objetivo número uno es tirar al Partido Popular Bueno, pues el objetivo del Partido Popular no es tirar a nadie El objetivo del Partido Popular es continuar en la senda de recuperación Que ya ha iniciado el Ayuntamiento de Novelda Y que más pronto que tarde se va a anotar en toda la población Bien, pues ya ha llegado el momento Ya es la hora, ha comenzado ya al fin la campaña electoral El momento ha llegado, estamos cerca Llega, estoy diciendo, llega el momento del cambio Un cambio que tanto necesita Novelda Tenemos que dejar atrás estos cuatro años Que como voy insistiendo y voy repitiendo Son cuatro años que hemos perdido No podemos volver a perder otros cuatro años Por eso en estas elecciones nos jugamos muchísimo Muchísimo porque Mientras las demás poblaciones se están preparando O han estado preparando el porvenir de sus ciudades Aquí en Novelda hemos visto la vergüenza a la que nos ha sometido este Gobierno Popular Hemos estado relegados por todas las instituciones Tanto nacionales como comunidad valenciana Porque hemos tenido un equipo de gobierno que ha estado más preocupado De sus cuitas personales, de sus juicios y de sus historias Que de realmente lo importante que es el pueblo Por eso desde aquí, el Partido Socialista está aquí Se presenta con toda la intención de ganar estas elecciones Pero más que ganar elecciones, ganar Novelda Estamos aquí para asegurar y para trabajar Por el futuro de nuestros ciudadanos y por el futuro de Novelda Por eso, insisto, son unas elecciones en las que nos juzgamos muchísimo Por eso, a la hora de votar hay que pensar muy detenidamente Qué queremos, qué opción es la mejor para nuestra población Y sin ninguna duda, para eso está el Partido Socialista Para eso está el equipo que hemos montado También quería decir o quería mostrar que al mismo tiempo Que hemos tenido aquí la pegada tradicional de carteles Una de nuestras apuestas en el programa es la Administración 3.0 Por eso, en estos momentos, en las redes sociales está ocurriendo esto mismo Esta pegada virtual Gracias Candidato, parece que estas elecciones 2015 van a ser esenciales, fundamentales para UPyD Porque se puede convertir en clave de gobierno ¿En qué forma va a desarrollar la campaña? ¿Y cuál va a ser su posicionamiento el 24 de mayo? Nosotros vamos a seguir desarrollando lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años Es decir, seguir trabajando Creemos que es el momento de que la gente, que los ciudadanos valoren No solamente lo que en estos momentos prometemos todos los partidos políticos Sino el trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años Entonces, vamos a hacer una campaña muy sencilla Muy sencilla, muy austera Muy de contacto con los ciudadanos de Novelda Porque creemos realmente que para nosotros, en estos momentos, casi la campaña es algo anecdótico Ya no es como antiguamente, que había que esforzarse en la campaña Invadiendo las calles del municipio y haciendo grandes actos Creemos que los ciudadanos ya tienen mucho más conocimiento De cuáles son las políticas que ha desarrollado cada partido durante estos cuatro años Y por tanto, tienen suficientes motivos ya para saber a quién pueden votar O no tienen que votar en las próximas elecciones Por tanto, no vamos a hacer promesas que luego no podamos cumplir Creemos que llevamos el mejor programa Y que hemos estado cuatro años escuchando a los ciudadanos de Novelda Y a partir de este momento vamos a esperar estos 15 días Esforzándonos por estar más en contacto directo con los ciudadanos de Novelda En ese tú a tú, en las calles Es para que nos comenten si tienen algún tipo de iniciativa que crean que es necesario llevar adelante Como hemos hecho hasta ahora Pero poco más O sea, creemos que es necesaria una campaña sencilla Muy de calle, muy de tú a tú Muy de persona a persona Y muy básica Y poco más Yo hoy sí también quiero un poco reivindicar el tema de reformas profundas Que creo que es necesario realizar Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que si en Novelda concurren siete formaciones políticas Hemos venido a pegar carteles Y habiendo colocado el ayuntamiento ocho paneles Para estos carteles Solamente tienen paneles el Partido Popular y el Partido Socialista De ocho paneles Seis los tiene el Partido Popular Dos los tiene el Partido Socialista El resto de formaciones políticas no tienen paneles móviles donde colocar su propaganda Desde nuestro punto de vista esto es injusto Y hay que reformar las leyes Para que se garantice un mínimo de ocho paneles con siete partidos Lo normal es que hubiese habido por lo menos un panel para cada partido Y si hubiesen habido muchos más paneles Pues ya se podrían repartir de manera Con arreglo al porcentaje de votos que se han tenido tras elecciones Pero teniendo un medio básico De que la gente conozca que hay opciones políticas De esos ocho paneles Yo creo que es por lo menos uno para cada partido Tendría que haber Y esas cosas hay que hacerlas reformando las leyes Porque el Partido Popular y el Partido Socialista Legislan solamente pensando en sus intereses Y eso es una de las cosas que hay que empezar a corregir también desde el Ayuntamiento Me preguntaba, candidato, el posicionamiento del PID Por la posibilidad que tiene que convertirse en partido bizarra Nosotros, sinceramente, lo digo con mucha modestia Pero creemos que podemos ganar estas elecciones Estamos en condiciones de ganar Porque se ha hecho un trabajo intenso Creemos y notamos que los ciudadanos de Novelda Quieren un cambio profundo Creo que ya no va a ser fácil el que se les vuelva a engañar de nuevo Y por tanto lo que vamos a esperar es el resultado del 24 Si nosotros conseguimos un resultado suficientemente abultado Si ganamos estas elecciones Nuestro posicionamiento va a ser el hablar con todos los partidos Con dos posicionamientos muy básicos El primero es que no lleven, evidentemente, ni imputados Y que se comprometan con la regeneración democrática De una manera muy potente Y segundo posicionamiento básico El que no se siga trabajando Para que siga subiendo la deuda de nuestro municipio Con esos dos postulados básicos Nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquiera Porque creemos que los ciudadanos se merecen Mayores consensos y mayor esfuerzo Por parte de los partidos políticos Por llegar a acuerdos básicos Porque hay muchos problemas muy grandes en este municipio Que solamente se pueden solucionar Con acuerdos de todos los partidos políticos Y además creemos que desde UPIDE Tenemos esa posición central Mediante la cual cementar esos acuerdos básicos Para conseguir, de una vez por todas Cumplir con el ciclo contable Para conseguir un plan general de ordenación urbana Para conseguir aprobar la RPT de los trabajadores del ayuntamiento Hay muchas cosas que son obligadas de hacer Por parte de este ayuntamiento Y si no conseguimos la fuerza de unir el conjunto de los partidos Sería difícil hacer Creemos que todos los votos Que metan el día 24 los ciudadanos de Novelda Valen lo mismo Para mí me merece el mismo respeto La persona que vote a UPID Como el que respete a cualquiera De los otros siete partidos Que se presentan en Novelda Por tanto, vamos a trabajar Por cementrar esa unión Y eso es lo que queremos hacer A partir del día 24 Y creo que lo podemos hacer Si ganamos Si conseguimos un buen resultado Vamos a hacer ese esfuerzo Por aglutinar Y conseguir consensos Para sacar a Novelda adelante Que creo que es lo que necesitamos ¿Qué queráis? ¿Mi compañía es esta? ¿Bueno, ¿y tú? A la candidatura Pues con mucha ilusión Y con ganas de A ver si el pueblo de Novelda Se decide a cambiar un poco La actitud que ha tenido Durante estos años ¿Qué valoración hace Desde fuera de la corporación municipal De lo que ha ocurrido A lo largo de esta legislatura En el ayuntamiento? Pues ha sido un poco vergonzoso Lo que hemos visto Y hemos tenido que aguantar Muchos actos Y negativos Hemos salido en muchos medios nacionales Con noticias desagradables Y todo esto Pues al pueblo de Novelda Pues Le ha hecho mucho daño ¿Cuáles son las líneas básicas Del partido De reordenación democrática Para Novelda Después de las elecciones? Pues en principio Es reordenar un poco Todo el desorden Que ha habido Durante estos años Entonces Pues empezaríamos por Ajustar los sueldos De alcaldía Concejales Intentar que las infraestructuras De Novelda Estuviesen en condiciones Ayudar a las asociaciones Porque están muy desprotegidas Y bueno Pues ya a partir de ahí Intentar a ver si se puede Mejorar el empleo Y bueno Ya las demás Fomentar un poco El turismo también de Novelda Y cosas así ¿Qué aporta de nuevo Reordenación democrática A la política De la población Y por qué debería estar presente En el ayuntamiento? En principio Porque somos unos vecinos De Novelda Que estamos descontentos Con lo que Estamos viendo Que está pasando Y nos gustaría poder Confiar con el apoyo De los noveldenses Para intentar sacar El ayuntamiento para adelante Hola, buenas noches Bueno Nosotros empezamos la campaña electoral Con un montón de ilusión Queríamos hacerlo aquí En la Plaza Vieja También Y bueno Lo que queremos remarcar Es que esperamos Que bueno Nuestra aportación Y lo que queremos Inculcar dentro del ayuntamiento Es bueno Pues nuevos valores Otra forma de hacer política Y bueno Pues un poco siguiendo Con lo que ha sido Nuestra línea Como ha empezado Guañar Con Pues con sus principios De participación ciudadana Y de renovación Y regeneración política Pues esperamos Que bueno Que esta sea La campaña electoral Para el cambio Y para Que esos nuevos valores Entren en el ayuntamiento Y se instauren En el ayuntamiento Y sea una nueva etapa Simplemente afegir Que no es París correcta Ya sabemos que es per llei Que la forma De distribuir Els espais electorals Siga en función De los votos Subtinguts En la legislatura Que acaba Aleshores Pensem que S'acaba la legislatura Tot el món Que se presenta A comenzar de zero Una distribución Proporcional Dels espais Propagandístics Per a la campaña I això La nostra forma De ser I de pensar En guanyar novela Volem incidir En propiciar Ya sabemos Que es una llei estatal Però volem incidir En propiciar això Al igual que en unes olimpiades El que guanya Les olimpiades Dins de quatre anys Si se presenta Encara que tinga La medalla d'or Està en la eixida Igual que tots Doncs Ser viscassó Com a exemple També O sigui Que no se tinguen en compte Els vots Obtinguts En l'anterior legislatura Per a distribuir Els espais Totes les candidatures Que comencen Una nova legislatura Proporcionalment Els mateixos espais És la nostra La nostra protesta Bien Afrontamos la campaña electoral Como hemos estado Trabajando estos últimos meses Decidimos hacer las cosas De otra manera Incorporando a la gente Todos nuestros procesos Y nosotros Llegamos a la conclusión De que si queremos Pelear algún día Contra PP y PSOE Tenemos que hacer Una cosa completamente distinta Y no hacer lo mismo Que hacen ellos Esperar de la campaña Pues nosotros Ya lo dijimos el otro día Queremos que la gente Que normalmente no sale De su casa salga Que queremos que la gente El día 24 vaya a votar Y que en nuestro proceso Queremos terminar De convencer a la gente De una cosa Y que nosotros Luchamos por el cambio El auténtico cambio Que pensamos Que es hacer política De otra manera Con los ciudadanos presentes Es lo que es un cambio Y no un recambio Que es lo que muchos Pueden pretender ¿Cuáles son vuestros fines De cara a ese día 24? ¿Cuáles son vuestras quinielas? ¿Cómo podríamos decir? Bien, sacar unas quinielas En unas elecciones Es algo completamente Imposible a día de hoy Porque es decir Hay otros partidos O agrupaciones Que parten con un precedente Nosotros venimos aquí Como no completamente Y bueno Es cierto que tenemos El precedente De las 500 firmas Que conseguimos en una semana Lo cual nos sirvió Para estar muy en contacto Con la ciudadanía Pero vamos Nosotros aspiramos A llegar al ayuntamiento Y bueno No nos queremos poner Límites Buenas noches Arranquemos hoy La campaña electoral Dos semanas Que son el conte enrere Para que arribe El cambio necesario Per fi a novelta Y en compromiso Como hemos dicho Moltes veces Volemos ser protagonistas De ese cambio Fa falta hacer Mucha feina Fa falta Treballar Y yo Ensenca Con mucha fuerza Sobretot Porque tengo al meu costado Un grupo de gente Con muchas ganas Donar respuesta Porque esos compromisos Han de ser la base Para crear la novelta Que queremos Que queremos Un ayuntamiento Digne que estiga A la altura Del nuestro pueblo De nuestro pueblo De nuestro pueblo De nuestro pueblo Y yo De nuestro pueblo